Bienvenidos al canal Momentos con Viviana, pues este es un video más que traigo para que ustedes puedan hacer sus compras de manera sencilla y más fácil. Pues ya se acerca el tiempo de las fiestas, bueno de hecho muchas personas han estado, pues han tenido algún evento y necesitan alguna de estas prendas. Como ya pudieron notar este video, pues es de vestidos, vestidos de cóctel, vestidos de noche y pues para el día a día. Y les dejo este video, espero que lo vean. Durante todo el video va a haber muchos modelos de vestidos y ustedes pueden buscar allí el que más les acomode, el que más les guste o como lo andan buscando. Pues los invito a ver el video completo nuevamente, a dar like y a compartir el video. Quiero mencionarles que esta tienda se encuentra en la avenida Hidalgo, número 40, porque muchas veces me dicen que no digo la dirección. Bueno, pues esta es la dirección y ahí ustedes pueden hacer sus compras. Los precios de los vestidos están en 800 pesos por lo regular, 889. No pasan de ese precio. Entonces ustedes pueden venir y como les digo es un precio módico dada, pues a lo mejor dado el evento que queremos tener. Bueno, pues creo que es un precio muy módico. Y aquí vean la gran variedad de vestidos. Por ejemplo, este vestido dorado de encaje, muy bonito, es corto, es muy juvenil y bueno, le asienta a muchos tonos de piel. Entonces, pues ahí está este vestido dorado y junto hay otro. También quiero mencionarles que hay pues vestidos juveniles como para mediana edad y para personas ya maduras que les gusta de traer la ropa, pues un poco más conservadora. Bueno, pues allí ustedes pueden ver los diferentes estampados que tiene cada uno de estos vestidos. Hay diferentes telas y les repito diferentes estampados, diferentes colores. Hay colores lisos y bueno, hay chaquetas muy bonitas. Por ejemplo, aquí estamos viendo estos vestidos de noche. Noten los motivos del vestido morado, muy bonitos. Y el tipo de tela que tiene también, este tipo gaza. Y aquí estamos viendo otro vestido azul rey con la parte de arriba, bueno, en blanco, algo así como una tela, pues calada, por decirlo así. Y ahí está con tonos azul rey también. Y vean este fuchsia con la chaqueta muy bonita. Muy bonita la chaqueta y está en blanco con tonos igual, del mismo tono del vestido. Y un color gris o cafecito, algo así. Está muy bonito este vestido, como les digo, un color muy vivo. Pero ya el tono de la chaqueta, pues le da otro look. Y aquí estamos viendo otro vestido largo. Noten los motivos que tiene a la cintura. Muy femeninos. Y ahí estamos viendo el vestido. Es muy bonito el vestido, es un vestido largo. Y también este para muchos tonos de piel. Los hay en diferentes colores. Y hay una gran variedad de modelos, repito, estilos. Manga corta, sin manga, manga tres cuartos. Como ese amarillo que se ve junto, muy bonito también. Blanco con motivos amarillos. Y aquí están otros, otros vestidos. Hay para todos los gustos. Y como les digo, para ese evento al que quieren ir, pues aquí pueden encontrar. Recuerden, es Hidalgo 40, Avenida Hidalgo. Pues aquí estamos viendo una gran variedad de vestidos. Y vean este, qué bonito. Es un tono marfil, el vestido y la chaqueta igual. Pero los motivos son de colores, pues muy bonitos, otoñales. Y ahí estamos viendo el otro gris. Seguimos viendo el marfil con la chaqueta. Muy bonita. Hay chaquetas muy bonitas. Y aquí pueden ver los demás vestidos. Vean ese otro también. Ese color oro, algo así parecido. Muy bonito el vestido también. Y vean los blancos con negro que están a un lado. Muy elegantes esos tonos o esos colores. El vestido de borlas con el cinturón blanco. Muy bonito para toda ocasión. Y ahí estamos viendo vestidos y pantalones con chaqueta. En blanco y negro. Y este vestido azul rey también. Calado ahí, ustedes pueden verlo. Manga tres cuartos. Para las personas que gustan de vestir un poquito. No tan ajustado. Bueno, pues este vestido es excelente. Muy bonito el tono. Y aquí este otro vestido también. Este vestido es de brillos con un holán en la falda. Y vean el broche que tiene a la cintura ajustando así o dando forma al cuerpo. Vean allí. El modelo del vestido. Y aquí estamos viendo una chaqueta blanca a rayas. Con una blusa amarilla y una falda negra. Muy bonita. Y seguimos viendo los diferentes modelos de vestido. No olviden suscribirse a Momentos con Viviana. Y pueden ir a ver los otros videos también de ropa. Que tengo para hacer sus compras más fáciles. Más fáciles y sin caminar tanto. Pues Momentos con Viviana les invita a compartir el video.